Los funcionarios de salud de Estados Unidos recomendaron las vacunas COVID-19 para bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar. A través de un comunicado, la doctora Rochelle Igualensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, CDC por sus siglas en inglés, dijo que millones de padres y cuidadores están ansiosos por vacunar a sus hijos pequeños y con la decisión tomada por esa entidad sanitaria, ya pueden hacerlo. Las vacunas ofrecen a los niños pequeños protección contra hospitalizaciones, muertes y posibles complicaciones a largo plazo que aún no se entienden claramente, dijo anteriormente el panel asesor de los CDC. Dos marcas, Pfizer y Moderna, recibieron luz verde el pasado viernes de la FDA y el pasado sábado de los CDC. Las vacunas utilizan la misma tecnología, pero se ofrecen en diferentes tamaños de dosis y números de inyecciones para los niños más pequeños. La vacuna de Pfizer dura de seis meses a cuatro años. La dosis es una décima parte de la dosis para los adultos y se necesitan tres inyecciones. Los dos primeros se dan con tres semanas de diferencia y el último al menos dos meses después, mientras que la de Moderna consiste en dos inyecciones, cada una una cuarta parte de la dosis para adultos, administradas con aproximadamente cuatro semanas de diferencias para niños de seis meses a cinco años. La FDA también aprobó una tercera dosis, al menos un mes después de la segunda, para niños con afecciones inmunitarias, que lo hacen más vulnerables a enfermedades graves. En los estudios, los jóvenes vacunados desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el virus tan fuertes como los adultos jóvenes, lo que sugiere que las dosis para niños protegen contra las infecciones por coronavirus.